...del Cauca. Buenas noches. Buenas noches, Viviana. ¿Cómo estás? Me disculpa un poquito, estoy un poco afónica. La escuchamos perfectamente con Rafael Gómez Martínez. Lida, usted es víctima directa de las FARC. Víctima de las FARC del año 2004. Estábamos en la finca en el Tambo, Cauca, al occidente de Popayán. Estábamos realizando proyectos en beneficio de la comunidad, proyectos orgánicos, ayudando a los campesinos. Y la guerrilla, el director del hospital de Santa María del Tambo, él es un jefe guerrillero, y él nos mandó a llamar y nos trató mal y nos dio segundos para abandonar la finca porque nos iban a matar. Y yo le pregunté cuál era la causa del desplazamiento, me decía, de la amenaza. Y le dije, ¿cuál es el por qué nos están sacando? Si nosotros no estamos haciendo daño, estamos ayudando a los campesinos para una mejor calidad de vida. Y él, muy grosero, me gritó y me dijo que yo me estaba convirtiendo en una líder porque ayudaba mucho a los campesinos y que eso no lo aceptaba la guerrilla, las FARC. Lida, buenas noches, le habla Rafael desde Bogotá. ¿Cómo se encuentra? Doctor, ¿cómo está? Pues afónica y preocupada porque por mi voz, primera vez que quedo afónica y no sé cuál es la causa, pero ahí sigo adelante, doctor, luchando con el problema del desplazamiento porque me han tratado muy mal. ¿Y en dónde se encuentra usted en este momento, si se puede saber? En Bogotá, doctor. Ok. ¿Usted a qué profesión se dedica en este momento? Doctor, en este momento pues estoy programando con otro tenor unos conciertos y vamos a grabar unos CDs para apoyar a las víctimas, a los soldados, las nueve que están mutilados, víctimas por los guerrilleros, contraficantes y criminales de las FARC. Ya vi por qué se quedó sin voz, porque está ensayando para las grabaciones. Doctor, estaba ensayando, pero tuve que suspender porque tal vez fue uno de frío y eso me preocupa, me afecta. ¿Y su tono de voz es como su apellido, de soprano? Soprano, no, es que me pusieron soprano ahí, mi nieto, soprano lenta. Ok. Lida, cuéntame, ¿cuál es? A mí llámeme Rafael Lida, no me ponga epítetos anteriores, que eso lo único que sirve es para fomentar el ego. Eso es. El tema es el siguiente, ¿cuál es el sentimiento suyo en este momento, Lida, con respecto a lo que está sucediendo en el proceso de paz de La Habana? Doctor, le voy a hablar muy claramente, y precisamente he estado por escribir un libro, pero cuando esté fuera de Colombia. Yo no creo en ese proceso de paz. Yo lo supe en el 2004, allá en el campo. Me comentaron todo lo que iba a suceder, y lo que está sucediendo es lo que me contaron. Lo sabía yo, pero yo nunca creí de que el país iba a ser entregado a la narco guerrilla y al gobierno de Chávez, que en ese momento estaba vivo, que iba a ser manejado por el gobierno venezolano, que Colombia iba a ser parte de Venezuela. Y yo no creí, doctor. Y mire, se está presentando todo tal como lo supe en esa época. Y me duele, no creo, es una farsa, es una patraña de santos, el traidor. No entiendo este hombre por qué no aterriza, por qué no piensa, y por qué no analiza el mal que le está haciendo a Colombia y a todos los colombianos. Él está destruyendo nuestro país. Hay miles y miles de víctimas de todos los departamentos, pero los están ocupando la mayoría. En este momento, yo estuve en Popayán la semana pasada, y me di cuenta que llegaron 100 campesinos mutilados del Cauca a Popayán a pedir ayuda. Eso no lo cuentan. Si son 100 en el Cauca, ¿cuántos hay en todo el país campesinos mutilados que salen a su parcela, a su tierrita, a trabajar con su esposa o sus hijos, y todo está sembrado de niñas? No hay derecho a eso. Que santos ignore. Hay tantos desplazados, hay tantos mutilados, tantos secuestrados, desaparecidos, y santos no se pronuncia para nada. Él ignora el dolor de todas las víctimas que fuimos desplazados, humillados. Es decir, esto no puede ser posible. El día del Foro Nacional de Víctimas, yo estuve allí colaborando y hablaba con los padres que ya están ancianos, papá, mamá, fue, y me mostraron las fotos de sus hijos desaparecidos. Y ellos me decían, queremos que nos digan dónde están los huesitos. Esa palabra me dolió tanto. Y me decían, queremos abrazar a que sean los huesitos de nuestros hijos, de nuestros esposos. No hay derecho a eso, Rafael, no hay derecho. Que Colombia cada día está, va, 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 por mal camino estamos mal. A los desplazados nos tratan mal. ¿Por qué razón? Porque en los puntos de atención a las víctimas hay infiltrados de las barras. Yo presenté la declaración en el 2004, en la UAO, en la que correspondía a la alcaldía de Popayán. Rendí toda la información ante una abogada que era de Defensoría del Pueblo, que el segundo apellido es Astudillo, y ella me maltrató, me humilló. Y yo, llorando, le dije, doctora, es que para ser desplazado se necesita venir aquí con la ropa rota, sucia, sin zapatos, oliendo feo. Le recuerdo que desplazados somos de todos los niveles sociales. Y tiempo después, a los tres meses, fui a reclamar la copia de la declaración de desplazamiento de mi esposo y mío. Y me dijeron que habían enviado esa copia, esa declaración a Familias en Acción. Y me fui a Familias en Acción, y me encuentro la sorpresa tan grande y dolorosa, Rafael, que ahí estaba trabajando uno que fue alcalde del Tambo, del grupo, del médico, que jefe guerrillero que nos sacó. Y él me preguntó que necesitaba, que me podía ayudar, pero yo desde que lo vi ya me sentí perdida. Y le dije, vengo a pedir mi copia de declaración de desplazamiento, la de mi esposo y la mía. Y tal sorpresa que tuve en ese momento es que él se sentó al computador y duró mucho tiempo tratando de buscarme supuestamente. Y después me dice, no, no aparece su declaración. Es decir, él me la desapareció. Y volví a hablar guau y me dijeron, no, allá está su declaración. Es decir, nunca me la quisieron entregar. Ahora, yo tengo un problema, mi esposo falleció y Colpatria me tiene demandada, y embargó el apartamento, que es lo único que tenemos que la fija, perdimos todo. Nosotros quedamos sin dinero. Mi esposo se va a trabajar. Él era ingeniero civil, se enfermó y en 15 días falleció por un cáncer. Pero entonces Colpatria no quiere pagar el apartamento, reconocer el seguro de vida que amparaba la deuda. Entonces me embargaron. Y es una revictimización que me están haciendo. Y allí en el Foro Nacional muchas víctimas hablaron de lo mismo, que les están quitando sus propiedades porque los bancos no les quieren reconocer seguros. Y entonces hablé ese día en el foro, estaba el señor procurador, él nos escuchó a las víctimas revictimizadas y nos ofreció acompañamiento, y así es. Y entonces fui acá a varios puntos de la unidad de atención a las víctimas. Y lo que hicieron fue maltratarme y no atenderme en los dos puntos. Me maltrataron también y se burlaron y me rechiflaron. Entonces me fui para Popayana a solicitarla. Y también en el punto de atención a las víctimas me mandaron a donde una abogada que estaba atendiendo ahí. Y la abogada me maltrató, fue grosera y me tiró el papel. Y de quien recibí apoyo fue del defensor del pueblo del Cauca. Pero doctor, no hay derecho ahora. ¿Por qué no se pronuncia Juan Manuel Santos en cuanto a las víctimas, a los soldados, a los militares, que tantos mutilados, muchísimos mutilados, y están siendo maltratados, no los atienden como deben ser, como seres humanos. Los atienden como cualquier objeto desechable. No hay derecho por tanto dolor en las víctimas. Y sin embargo, él está gastando millones de dólares sosteniendo a esos criminales narcotraficantes de las paredes cubanos. Allá se ve que están en buenos hoteles, viviendo una vida maravillosa, a costillas de nuestros impuestos, todo lo que pagamos en impuestos, y a costillas del dolor de nosotros los colombianos. ¿Cómo no podemos aceptar esa paz en vida? Ahora, Rafael, hay algo que me ha dolido tanto. Es la actitud, la actitud grosera, desastrosa, del cardenal, que fue a Cuba a ponerse las botas de las FARC. Yo sentí en ese momento un dolor tan grande, por todas las víctimas y por mí, porque ahí no estaba dando a entender que a él no le importaban las víctimas de las FARC, sino que le importaba apoyar a esos criminales terroristas narcotraficantes de las FARC. Yo sentí una patada en el cardenal. No hay derecho que se ponga las botas, en vez de estar en Colombia dirigiendo, construyendo albergues. Para las víctimas que salen corriendo de sus tierras y no tienen ni a dónde dormir, ni qué comer, ni tienen un miedo, ni tienen un futuro seguro. No hay derecho a eso. Y después, unos días después, lo pasan al cardenal en Cuba, siguen en Cuba en la mesa principal, con esos narcotraficantes guerrilleros de las FARC. Lo pasan al cardenal allí, mirando lo que estaban haciendo ahí, una brujería, vodú o santería. Pero no hay derecho que nos pisoteen a los colombianos de esa manera. Somos pisoteados y no queremos la paz con impunidad. Ellos, todos los guerrilleros, todos esos narcotraficantes, esos tienen que ir a la cárcel, pagar tanto crimen. Es que deben mucho. ¿Cómo es posible que les van a dar tierra? La restitución de tierra no es para las víctimas. La restitución de tierra es para las familias de ellos, de esos narcotraficantes guerrilleros criminales de las FARC. Porque ellos que están haciendo tanto daño a nuestro país, porque ellos que están destruyendo a nuestro país, son los que vienen a ganar el territorio, son los que vienen a mandar en el territorio, son los grandes criminales que están ocupando un tercer puesto de la mayor riqueza en el mundo. ¿Cómo es posible que esto pueda tolerar este traicionero de presidente que tenemos? Traicionero y no me da miedo decirlo criminal, porque también está de acuerdo en todos los crímenes que están haciendo aquí en Colombia. No hay derecho. ¿Por qué a las fuerzas militares y a la policía los someten? ¿Vale más un guerrillero que un contingente de soldados? No hay derecho que jueguen con nosotros. No hay derecho que pisoteen a los pueblos policiales. Lida, pues si algo le puede servir el día de hoy, es para desahogarse de tanta dolor que usted tiene en su alma, y cuente con este humilde servidor en materia de acompañamiento y de desahogo. Si me quieren buscar por las redes sociales, me pueden encontrar en mi perfil de Facebook, y ahí con mucho gusto estaré dispuesto a ayudar en lo que esté a mi alcance. Pero su historia me llena de dolor y de tristeza. ¿Usted me dice que hay más de 100 campesinos mutilados por las minas quiebrapatas? Sí, allá en Popayán. Ellos llegaron a Popayán y fueron a hablar con el defensor del pueblo. Yo en ese momento no tuve la oportunidad de conocerlos personalmente, pero supe que son 100 mutilados. ¿Y eso fue cuándo? Hace una semana, doctor. Una semana. Rafael, mire, ¿cómo es posible? Si eso es en el Cauca, ¿qué esperamos en nuestro país? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos mutilados? Mire, yo le comento una cosa. Esos criminales, guerrilleros, narcotraficantes de las FARC, es la porquería más grande que puede haber. Es lo peor. Es lo peor que existe en nuestro país. Cuando estábamos en la finca, yo estaba sola. Ellos infiltraron trabajadores. Me hacían daño. Me perseguían día y noche. Hasta que organizaron unos daños en el camino veredal que yo abrí. Yo cerrí unos metros para que pudieran transitar los campesinos cómodamente. Yo regalé terreno y resulta que mandan a abrir huecos y mandan a hacer daños en esa vía. Y me inculpan de que yo les iba a quitar la vía, que no los iba a dejar pasar nuevamente, que yo iba a llenar de árboles y mandaron a hacer huecos. Cuando ellos convocaron a la comunidad, a varios campesinos, yo llegué y haga de cuenta que yo entraba en una sala donde estuviera un abogado o jueces impartiendo justicia. A mí me hicieron ahí un oficio y yo estaba sola, pero me los enfrenté. Yo lo único que yo era y dije, no, ustedes están equivocados. Yo me defendí, pero siempre me estuvieron haciendo daños. Infiltraron trabajadores y ellos me iban a ayudar a la cosecha de café. Pero llegaba el momento, salían con los bultos a medio llenar y los tiraban sobre el camino y se burlaban. Pero yo siempre fui muy, muy, muy templada. Tengo, tengo esa característica. Yo les dije, lárguense y no vuelvan más a esta fiesta. Vuelvan tal día, yo les pago, no los quiero ver en mi vida. Nunca. Ahora, no había carretera para toda la vereda. Veía a los campesinos agredir con sus enfermos al hombro en estado grave. Y yo hice una carta para enviarle al señor presidente Uribe en esa época, pues estaba el presidente. Hice una carta solicitándole ayuda. Para la construcción de esa carretera que era fundamental para la vereda. Y la se la envía al presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda. Entonces, él la hizo firmar de mucha gente y me la entregaron ya firmada, sucia, manchada. No, no, no. Lo peor. Y yo ya saqué conclusión que esta carta la había sido manipulada por esos criminales. Y yo reuní a varios campesinos y les dije, hasta que llego, no vuelvo a solicitar ninguna ayuda para ustedes. Porque ustedes parece que están protegiendo a esos criminales. ¿Y cuántas hectáreas eran o cuánto terreno tenía usted por allá? No, Rafael, no era mucho. Porque, mire, lo que pasa es que yo me fui para allá. Nosotros vivíamos acá en Bogotá y nosotros trabajábamos acá. Yo me fui para Papayana y allá me contactaron de Zamón, pues, para que pudiera ayudar a los campesinos. Porque yo trabajé con los indígenas, países, los NASA. Trabajé dos años y medio en el 1994 cuando el terremoto, el terremoto que nos afectó a ellos, la avalancha. Y yo me fui de aquí de Bogotá a llevarle la ayuda. Estaba de presidente Samper, no les llegó nada. Me vine a denunciar acá y me pusieron censura en la denuncia de que el gobierno de Samper no estaba ayudando. Y duré muchos años, trabajando dos años y medio con los campesinos. Y ya en el Cauca me conocían mi forma, mi trabajo humanitario, porque soy sobreviviente a una enfermedad incurable en el mundo. Y yo le pedí a Dios de rodillas que me permitiera vivir para servirlo a través de los que tienen hambre, de los que tienen frío, los que no tienen techo ni abrigo. Y Dios me dio la vida en Estados Unidos. Me decían, no puede ser, si es una enfermedad que no tiene cura, se muere. Pero estoy viva y me dediqué a trabajar. Y por eso me fui para el tambo, compramos una pequeña finca de cuatro hectáreas y media. Y me fui sola, fui muy arriesgada y me fui a trabajar por los campesinos que estaban, pues, muy mal, muy mal. Y eso me puso el desplazamiento con mi esposo, porque después estuvo mi esposo acompañándome en esos proyectos orgánicos de café orgánico. Fuimos los primeros productores en café orgánico y cultivos con los campesinos también para cultivos de rápido crecimiento. Pues, Lía, su historia nos conmueve. Su historia es la historia de miles de personas que debe haber en Colombia en las sombras esperando que le abran un canal, por lo menos para desahogarse de la manera como usted lo ha hecho de una manera muy valiente en el día de hoy. Y si usted desea participar en la marcha con su sola asistencia, ya estaremos comenzando a despertar las conciencias de esta sociedad anestesiada por cuenta de todo lo que nos está sucediendo en La Habana. Gracias. Y desde acá le mando un abrazo solidario. Gracias. Y si algo le pudo servir al programa para desahogar y votar la pepa, pues, Viviana, tendremos que abrir un programa terapéutico para desahogo. Sí, no, está muy bien. Yo, bueno, no soy de Colombia, así que nunca había tenido ocasión de escuchar de boca de un desplazado todas sus vivencias. Y la verdad es que estoy muy conmovida. Me repetí a mí misma, Dios mío, Dios mío, por lo que estaba contando Lida. Y la verdad es que me surge un sentimiento de muchísimo dolor, pero además, personalmente, sentir un sentimiento de vergüenza de todos los latinoamericanos. Siento vergüenza por el presidente Mujica, por los presidentes de la región, que no hacen más que apoyar a las FARC. Así que ese es el sentimiento que le quiero transmitir a Lida y también sé de su dolor, pero también de su fortaleza y que siga adelante. Lida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Viviana. Quiero agregarle algo. Gracias por su apoyo y de verdad es doloroso. Yo me he puesto a analizar por qué el latinoamericano nos apoya, a la gente decente, a la gente honesta y a la gente de bien. ¿Por qué están en silencio? ¿Por qué están agachados? Yo conocí, estuve en Montevideo hace unos años como representante a un encuentro de familias por la paz, representante por Colombia. Sí, de familias por la paz y me pareció bellísimo. Es un país hermoso. Pero necesitamos el apoyo de todo el pueblo latinoamericano. El apoyo de Estados Unidos. Rafael, gracias por su invitación a la marcha. Yo viajo el sábado para Estados Unidos y ya me contacté con mi hija que allá en Killingford, Texas, hay colombianos y vamos a ver cómo nos contactamos para reunirnos, aunque sea en una esquina, en una esquina del 13 de diciembre, en la marcha, para hacer sentir, para que conozca el mundo lo contrario de lo que está diciendo Salto. Estamos padeciendo, nosotros quedamos, Rafael y Viviana, perdóname que contigo hablar un poquito más, pero para nosotros, a mí me perseguían día y noche, yo estaba sola en la junca, yo sentía que caminaba alrededor de la casa y lo único que yo me tapaba la boca y respiraba lentamente y decía, Señor, Señor, estoy en tus manos, estoy sirviéndote, no permitas que me hagan daño. Y luego, pues con mi esposo, la persecución a los dos fue infame, porque fue canalla, muy terrible, esto que nosotros padecimos, y llegamos, salimos de allá a la carrera como si tuviste, nosotros fuéramos los criminales, corriendo, nos protegió el caudal, y llegamos a Bogotá, pues final, final, no teníamos dinero, no teníamos que comer, en nada quedaba uno en el aire, hasta que mi esposo pudo conseguir trabajo. Pero yo quisiera, yo que cuanto quisiera que en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, se entere de la realidad que estamos viviendo, que no nos ignore, necesitamos la ayuda del mundo, necesitamos, no podemos permitir que Colombia se siga convirtiendo en el mayor productor de droga, que es lo que las FARC quieren de este país, destruirnos a la gente de bien, para entrar a ellos a ser los grandes productores de la droga. Muchísimas gracias Lida, un fuerte abrazo entonces. Gracias, gracias, lo mismo, y Rafael, muchas gracias. No señora, desde Estados Unidos, con la participación de gente allá, envíen registros fotográficos, así sean la familia del perro y el gato, no importa, no importa, lo importante es participar. Sí, así lo haremos, si Dios quiere. Ok Lida, un abrazo en la distancia. Gracias, gracias para ustedes también, gracias por permitirme hablar la verdad, y hay mucho de que hablar todavía. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.